Hola que tal amigos de Tocho Morocho, aquí venimos nuevamente madrugando, 5 de la mañana con 20 minutos vamos a una nueva misión, vamos donde un amigo que se comunicó a los canales de Tocho Morocho al parecer tiene cáncer en su lengua, lamentablemente los casos nunca se terminan y siempre van saliendo nuevos este, bueno, Rabanito y la mascota se comunicaron conmigo también y vamos a ir a traerlos, vamos, acompáñenme que onda? ahí viene el número más tigre, venga esa mano, ahí estamos tigre, démosle bueno, ahí estamos nuevamente, saluditos a todos, como vieron pues ya pasamos a traer a a la mascota, no la grabamos cuando nos recogimos pero pasamos a este, pasamos a recoger ahí a los amigos, la mascota y a y a Rabanix, vamos por una nueva misión, vamos por una misión allá en como se llama? ¿como se llama? ¿Bucatancinco? no, Takachico Takachico tenemos ahí un amigo uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh hijo de la niña conchita túmulo invisible túmulo invisible, no se mira hay otro vamos entonces este vamos a ir a ir a un amigo que se llama ¿como se llama el amigo? ¿cómo se llama? Copiloto, copiloto no, 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 no copiloto ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? como pueden ver ahí vienen las las de la cota ahí vienen las de la cota y viene nada así se parecen en las de la cota un saludo para este chomoracho dígame bien fuerte gritó el señor hasta sordos me dejó todavía usan teléfonos con teclado aquí no puede ir pelado uno mirar aquí donde es el traunix ya está llegando a San Matillo ya está llegando a San Matillo llegando a San Matillo ahí está llegando a San Matillo no puede ser, bien conocido preguntando, aquí lleva el guía solo mirar las curvas estas llaman las curvas de San Matillo disculpe, faltará mucho para San Matillo ahí nomás, yo lo he bajado gracias vaya ya ves que Rábanos no conoce ya ves que Rábanos no conoce ya ves que Rábanos no conoce y que más pues y que más pues no por aquí, la más pues ¿quién? la mamá de Rábanos y ahí me avisaste si pasamos ahí cerca? no, ella vive allá por la brigada artillería ahí enfrente después creo que vamos a pasar por allá ya se despió este ya se despió este rato ya se desquició Palios Palios se llama Palios ahí está la parada después de los túmulos de la brigada ahí está la vuelta a la parada mira acá es una ve no ve solo Mara ¿está en la USA? si es pura remesa mira ve mira aquel día este vi una nota que decía un hombre paseó 20 años en Estados Unidos trabajando haciendo una casa bien bonita así como esa mejor quizás 20 años y al nomás venir para acá tanto aleguiado desde los 20 años que trabajó allá y se viene a morir fíjate cuando viene bueno no disfruto nunca mira no disfruto nada de la casilla va de San Matías va de San Matías y dicen que se omite aquí es San Matías aquí es San Matías pueblo pueblo de acá Por Treta läh esta morir mira IPIFU quienes时候 una libertad y entonces? ahí esta tapando agarrarlo detrás mirale la pantalla si este rábanos si hubiera sido clase si le hubieran dado a su gente los pierden el monte crees que perdemos con rábanos si hombre en vez de agarrar para afuera en vez de agarrar para afuera lo hubieran metido mal buscando al oeste el sur pues si, pero como vos siempre estas perfecto no, perfecto no hola Iginio y no le podemos cambiar el nombre o pongamos el indicativo fíjate que contesta Iginio a ver a donde esta jajaja si no me dieron la respuesta como puedo hacer con la cochinada borraré todo con el mismo teléfono le borro ya le vamos a dar una nuca pero si despues necesitas algo se le tallen y despues lo único que le vas a borrar todo si es importante tengo bastantes cosas es importante esperamos aqui es de 4GB es de 4GB es de 4GB es de nada pues si pero hay cosas ahi que las utilizo preguntame al señor preguntame al señor masizo donde esta el polulla si se van aqui por Opeco van a llegar a la calle que esta asi la palmentada allí van a ver una como una fabrica allí esta el polulla gracias nos encontramos ahorita en San Matías San Matías parece que anduviéramos allá por por oriente abajo andamos en San Matías pero San Juan Opeco San Juan Opeco para aca hola pues si aqui van a llegar la autopista San Juan Opeco para el parque ajá San Juan Opeco aqui seguimos para adelante para la autopista ajá hay una autopista hasta llegar a donde va a encontrar ya el cruce hay que encontrar el cruce de la autopista que va para San Pablo y allí se va a incorporar si al no mas lleguemos a la autopista agarramos para donde? allí venden pupusa pero allí ahorita continúe creo que son como unos de San Matías creo que son como unos 20 20 minutos algo asi o 15 para llegar a ese cruce de calle de la autopista yo creo que no hay todavía pregúntale si hay tiene pupusa si dice bolsete pues ahhh ahorita los vamos a echar unos el rancho vamos para el rancho vamos a destapar las latas las latas y vamos a ver que que comemos mirame mirame dale vuelta aquí te mirame ay me estas vacilando ya apagó esta tocarle ahí para que se vea que paso? cuantas? frijol con queso y ayotes cuáles te gustan a vos? de ayotes pedilos a nosotros 6 de ayotes 2 de la tierra 2 de la tierra mitad y mitad el rabanito 8 morocho 8 morocho andamos con todos los poderes vamos para a donde vamos? se llama como se llama? 20 kilómetros 20 kilómetros 20 kilómetros 20 kilómetros 20 kilómetros como se llama? talcualulla talcualulla 15 minutos 15 kilómetros unos 20 minutos así dijo el señor no tienen algún vacil ahí en talcualulla si vamos a visitar Gatti venga policiando a una misión venimos a ver un señor que esta enfermo humanitario tomamos los videos los mandamos a esta avenida vienen a ayudarnos como penal nosotros no los mostramos los medios a fuerza armada a fuerza armada activo a los otros pero nosotros estamos caminando todos los moros con más de 26 mil suscriptores 26 mil mas mas ya les voy a hablar a Cris ya les voy a hablar esta es una misión esta es una misión vamos a identificar la otra el domingo vamos para allá hay bastantes hay bastantes hay bastantes hay bastantes veteranos que quedaron quedaron lisiados de la guerra entonces nosotros los visitamos por las ayudas que vienen entonces no dejan a los camaradas no 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 los dejamos siempre porque como hay unos que el gobierno los ha dejado olvidados si entonces nosotros ahí llegamos bueno nos encontramos en San Matias San Matias de donde los he coge de la Liberta no me equivoqué es que este es es que este pero es pura churipa o no? si este los traia perdidos si ור el que no lleva es largo y dice por aquí vivo yo la cosa esto me lo pude así como la jajaja 4.50 ¿Cuántas pupusas pediste? 12 como vos, vos a ver que venías ahí que galleta, que galleta, café mira ahora quiero echar la araña este rábano anda de pelado porque hemos hecho Facebook ¿Quieres echar la araña? quiero echar la araña vas a pedir permiso hey pedile permiso al cabra pues pedile permiso al cabra hey no pero que es responsable jajajaja aquí estamos echando las pupusas esperando las pupusas para están bien bien riquísimas creo que van a quedar estas pupusas y solo solo de maíz va solo de maíz va si estas pupusas son de maíz va don si de maíz excelente excelente vamos a probar las pupusas vamos a probar las pupusas café o chocolate va a querer o que? no, café no no, café no se me perdió la caberita no te creo y vetele abajo a la plancha por favor no te creo no 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 estamos bueno aqui estamos estamos echando unas pupusas aqui en san matillas para seguir el jale hay unas moscas tened cuidado para las moscas no hay para las moscas no hay ahí estamos con 8x8 seguimos esto va a correr por todo el mundo aqui tenemos las pupusas de? de que son? de que son las tuyas? de masa de masa? de masa? de masa? de masa? este como que si fuera bien? verdad? bien solicitado miralo suelta el telefono hombre este igual que mi hijo topado duerme con el telefono una una de las mañanas topado lo ando ya ya me van a ganar de aventar ya le han dicho que va a pedir termino con la mitad la mitad esta es la mitad полizando no me va a ganar la mitad me encanta me encanta las especias te gustan poner a vos? te gustan poner a vos? te gusta poner a esa la de esta tengo razón miralo hay Crescencia me city me da hay dice El Crescenso dice que este Crescenso cambia a mujeres todos los días cambia a mujeres y su estado cambia y solo ve, no es mejor un chacoño Todas las que están en TikTok ¿Ese chocolate? ¿Ya lo hablo de ella? ¿No es el dueño? Ah pues allá le puso el suyo ¿Ese chocolate que está ahí? No, pero el café o el café no sé qué ¿Y esta chica de quién es? Comételo No, Dios Me gusta echarme el pelo ¿Quién es de Barlow? Sí ¿Qué onda Fico? ¿Qué onda Fico? ¿Qué onda Fico? ¿Qué onda Fico? Yo cuando me lo oye el Tal eh... solo me lo oye un chiquito que me da tanta levantar el motor de arranque no se si... ahora pinta o... o... o qué más No se... ¿Vaya va? Entonces... ¿Cuánto tiempo va a llegar a dejar? Gracias por ver el video.